No Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, cenorita Que la marea está picadita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, de tu boquita Vamos a bañarnos, de tu boquita Amarradito hasta el amanecer Que la marea está picadita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Tapicaíta 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 Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todo y todo el día Vamos a bañarlo Se lo brinita Que la marea está picaíta Se lo brinita Se lo brinita Se lo brinita